Realizó hoy en el anexo del Congreso una jornada pública convocada por diputados firmantes del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, junto a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, otras organizaciones sociales y sociedad civil. El objetivo de esta jornada es incorporar a la agenda legislativa el debate. En la Argentina mueren anualmente según el seguimiento y el protocolo de trabajo para disminuir muertes maternas, al que estoy acompañando provincia por provincia, junto al Ministerio de Salud de la Nación, mueren aproximadamente 330 mujeres por año. 331 en la última estadística del año 2011. 331 mujeres, de las cuales 75 murieron por abortos, por complicaciones en un aborto hecho en condiciones no seguras. Entonces es mi compromiso como mujer y como médico lograr trabajar e insistir en la despenalización del aborto. Como una forma de contribuir al debate, Amnistía, que utiliza la herramienta de la Juntada de Firmas como una forma de lobby y de presión política, decidió hacer un lanzamiento de una campaña de firmas que arranca hoy y que pretende que para el año que viene se presente un número importante de firmas exigiéndole al Congreso, pidiéndole al Congreso específicamente que debata sobre una ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que este tipo de actividad que congrega a diputados de todos los partidos muestra una preocupación compartida, muestra que sabemos que hay un tema pendiente que tenemos que resolver. Personalmente creo que el próximo paso es poder, así como estamos realizando esta jornada pública acá en Capital, poder llevarla a todos y cada uno de los lugares para que todas las compañeras y compañeros tengan posibilidad de expresarse en esto que, lo decía recién muy bien un constitucionalista, es una deuda de la democracia con las mujeres, la despenalización del aborto, el reconocimiento de los derechos, y nosotros hemos venido de demasiados años de discriminaciones y es ahora cuando se tienen que terminar. Lo que está en juego aquí son los derechos constitucionales de las mujeres, los derechos están protegidos por convenciones internacionales y creemos que como organización de derechos humanos es un tema de derechos humanos que tiene que salir de la clandestinidad. El Congreso ha avanzado en la aprobación de leyes que amplían derechos de grupos históricamente discriminados. En ese contexto vinimos a esta audiencia pública para pedir a la Cámara de Diputados que cuanto antes empiece el tratamiento de esta ley. Muy contenta por la convocatoria y por todos los argumentos que se están dando y vemos que es un piso alto el que tenemos y que solamente falta un esfuerzo muy pequeño y acá las diputadas y diputados se están comprometiendo en que el año que viene justamente se debata y poner en debate fuertemente para que tengamos ley de aborto legal. Gracias. 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 Gracias.